Con el advenimiento de la inteligencia artificial en absolutamente todas partes, la amenaza constante de que nos vamos a quedar sin trabajo y lo emocionante que es este campo, que está avanzando a pasos agigantados, se abren las puertas para hacer el salto desarrollador de software a Ingeniero AI, una nueva especialización que se está tomando al mercado y que te permitirá liderar la revolución tecnológica. ¿Estás listo para catapultar tu carrera al futuro de la tecnología? Con la popularización de las herramientas inteligentes públicas que se dio a partir de la propagación de modelos de AI libres en plataformas como Hugging Face o el mismísimo ChatGPT de OpenAI, se redujo por primera vez en la historia la gran barrera de entrada al mundo del software realmente inteligente. Ya no necesitas un alto conocimiento científico asociado al desarrollo e implementación de modelos de Machine Learning en la industria. No necesitas ser un doctor en ciencias de la computación con artículos publicados en revistas científicas para poder desarrollar herramientas que hacen uso de AI. Ni tampoco necesitas de cientos de miles de dólares en poder de cómputo para poder realizar el entrenamiento de complejos modelos de Computer Vision y lenguaje natural. Simplemente con un llamado al servicio remoto o la API correcta, podrás crear desde la comodidad de tu casa sorprendentes aplicaciones inteligentes y simplificar tu vida y la de los que te rodean. Podemos definir entonces al ingeniero AI como un ingeniero conocedor de herramientas y modelos públicos de inteligencia artificial y es capaz de reconocer las fortalezas y debilidades de cada uno de los servicios disponibles, además de saber qué casos de uso específicos es donde se demuestra su mayor valor. También entienden desde una perspectiva aplicada a los conceptos detrás de los grandes modelos de lenguaje y modelos de Computer Vision, permitiéndole explotarlos de manera eficaz. El ingeniero AI es en principio un desarrollador de software experimentado que decidió hacerse con el conocimiento y la experiencia en el uso de frameworks, bases de datos y modelos de AI para su implementación en plataformas o herramientas establecidas. Su misión es simple, es la de lograr simplificar la interacción con sistemas existentes o automatizar complejos procesos para que los usuarios puedan multiplicar su productividad y aliviar la fuerte carga asociada a muchos trabajos. ¿Y cómo logro convertirme en ingeniero AI? Primero que todo, debes ser ya muy bueno desarrollando aplicaciones, ya sea desde el backend, el frontend o mejor aún, como ingeniero full stack. El entender cómo funciona una aplicación, sistema o plataforma, cómo interactúan los usuarios con ellos, cómo se administran sus datos y qué dolores de cabeza o cuellos de botella tienen, te ayudarán a observar desde una perspectiva objetiva cómo la inteligencia artificial te permitirá potenciar el valor de tu producto. Podrán responder a preguntas como ¿Qué cosas puedo automatizar? ¿Qué partes puedo simplificar? ¿Y qué datos necesito para hacer de mi visión una realidad? Ya con esto, es cuestión de entender y aprender a grandes rasgos cómo están construidos los modelos de inteligencia artificial, ya sean grandes modelos de lenguaje, modelos de voz o modelos de imágenes. Este entendimiento te dará la oportunidad de navegar fácilmente la infinidad de servicios disponibles públicamente para su uso e implementación y te ayudarán a explotar su funcionalidad al 100%. De manera general, debes saber sobre cómo interactúan los computadores con los datos para la creación de modelos, saber qué son los modelos, las redes neuronales profundas, cómo se realiza el entrenamiento de ellos y de qué manera se garantiza su exactitud y precisión. Luego puedes instruirte a profundidad sobre las muchas aplicaciones o arquitecturas de las redes neuronales para el caso de uso en el que quieras especializarte. Por ejemplo, en el caso de los grandes modelos de lenguaje o LLMs, debes ser capaz de entender los conceptos e ideas detrás de cómo las máquinas entienden texto a través del uso de Embedded Spaces o cómo los grandes modelos de lenguaje usan el concepto de atención para entender y analizar texto. Finalmente, cómo los LLMs se entrenan, entienden tu intención y tus prompts y generan texto de alto valor. En el caso de Computer Vision, debes entender cómo los computadores entienden los datos basados en imágenes, los conceptos detrás de las redes neuronales convencionales y cuáles son los casos de uso más relevantes en la industria como lo son la segmentación, el reconocimiento y finalmente la generación de imágenes. Y en este último caso, debes entender cómo el concepto de atención se traduce al campo de Computer Vision y las ideas y puntos clave alrededor del concepto de difusión. En el caso de datos estructurados como tablas o datos numéricos, debes estar en capacidad de realizar la exploración, caracterización y entendimiento de los datos a gran escala. Debes poder manipularlos, accederlos desde sus fuentes de datos originales, transformarlos y prepararlos para la creación y aplicación de modelos estadísticos. Y finalmente, debes conocer y dominar los mejores métodos de análisis para tu caso de uso, aprovechando modelos bien establecidos como lo son los Boost Tech Trees. Y para cada uno de los posibles campos de aplicación en los que quieras especializarte, como voz y video, deberás estar en la capacidad de entender cómo las máquinas manipulan esos tipos de datos. Y cuáles son los modelos o métodos estándar en la industria para su procesamiento y extensión. Qué genial sería poder aprender y hacer un Deep Dive sobre Zora, el último modelo de generación de video de OpenAI que tiene al mundo extremadamente emocionado y aterrado al mismo tiempo. Ahora, el caso de uso más popular en la aplicación de la inteligencia artificial es, claramente y sin duda alguna, la aplicación de grandes modelos de lenguaje sobre plataformas existentes. El impacto de OpenAI y los modelos de lenguaje sobre el mundo es tan grande que aún es difícil de cuantificar. Y claramente, como ingeniero especializado en el tema, está en tu interés dominar y aplicar los LLMs en tu día a día. Es por este motivo que debes ser versado en los diferentes modelos de lenguaje existentes, ya sean modelos abiertos como Mistral o Lama, así como modelos cerrados como Cloud, ChatGPT y ahora Gemini de Google. Debes saber cómo generar prompts o instrucciones de alto valor, entender las limitaciones y fortalezas de los LLMs, debes tener el conocimiento técnico suficiente para interactuar fácilmente con ellos a través de sus APIs. Una manera fácil de ganar ese conocimiento es a través del aprendizaje y uso de frameworks abiertos y especializados en la creación de aplicaciones inteligentes como LankChain o LamaIndex. Y realizar el desarrollo de cadenas o agentes que automaticen fácilmente tareas y procesos relacionados con alguna aplicación o caso de uso. Por ejemplo, integrar en tu aplicación de CRM una interfaz para interactuar con modelos de lenguaje o crear tu propio servicio que lea tus bases de datos y pueda interactuar contigo y tus usuarios a través de un chat. A esto último se le conoce como un sistema RAC o Retrieval Augmented Generation y es el caso de uso más popular y valioso de los LLM en la industria. Y en un próximo video hablaremos con más detalle de ellos, así que no dudes en suscribirte. Porque ¿quién no quiere seguir aprendiendo cómo hacer que las máquinas hagan casi todo el trabajo por nosotros? ¿Y en qué se diferencian los ingenieros de AI de las carreras más establecidas como los ingenieros e investigadores de Machine Learning y los científicos de datos? Los investigadores en Machine Learning son especialistas y conocedores a profundidad de los fundamentos matemáticos y estadísticos detrás de la creación de los modelos de AI. Su afán en su día a día es la de crear nuevas estrategias o innovadores modelos que puedan resolver difíciles casos de uso o superar limitaciones de la tecnología actual. Los científicos de datos suelen ser aquellos que cuentan con el conocimiento y la capacidad para analizar datos corporativos a escala, identificar patrones y características comunes en ellos, procesarlos, prepararlos y utilizarlos para la aplicación de modelos estadísticos complejos que generen valor o conocimiento en la empresa donde desarrollan su trabajo. Los ingenieros en Machine Learning se preocupan por establecer los flujos de trabajo y herramientas para poder desplegar e implementar en ambientes productivos modelos construidos a la medida de los datos corporativos. Su misión es la de proveer herramientas y ambientes de desarrollo en la nube para que los equipos de investigadores o científicos de datos puedan realizar su labor y desplegar los productos de su trabajo. Finalmente, el ingeniero AI está en capacidad de integrar productos y modelos públicamente disponibles de AI como los LLMs en aplicaciones existentes y generan valor en el corto plazo, simplificando flujos de trabajo y automatizando procesos y son los encargados de transformar aplicaciones tradicionales a sistemas realmente inteligentes. ¿Y por qué convertirte en un ingeniero AI? Los ingenieros en este campo cuentan con el conocimiento técnico suficiente para transformar la manera en la que usamos e interactuamos con las máquinas y renovar totalmente el mundo digital al cual ya estamos acostumbrados. Ejemplos de esto ya están surgiendo en el mercado y hay grandes exponentes como el nuevo hardware inteligente basado totalmente en AI llamado RabbitM1 que puede realizar acciones por ti sin el uso de botones o formularios. Y los más visionarios dicen que como producto de la ingeniería AI evolucionarán totalmente los sistemas existentes y aplicaciones y en un futuro veremos eliminados la mayor parte de los elementos visuales, empoderando a la gente a realizar acciones complejas a través de simplemente comandos de voz o texto. Además, serás parte de la transformación de la industria y estarás en capacidad de participar en los proyectos más innovadores y emocionantes, garantizándote no solo la satisfacción personal, sino una excelente remuneración económica. Muy pocas veces en la historia han surgido nuevas carreras o especializaciones que abran las puertas al público y democraticen conceptos y aplicaciones tan complejos como la inteligencia artificial. Y debido a su increíble impacto y el incalculable potencial de la implementación de AI en todas las esferas de la industria, hay literalmente una fiebre del oro corporativa buscando el siguiente gran unicornio tecnológico. Son cientos de billones los que se han invertido en AI y si tu currículum o portafolio demuestran que puedes dominar estos temas, se te abrirán las puertas de cualquier empresa en cualquier lugar del mundo. Y harás parte de la élite profesional encargada de liderar esta revolución. Un ingeniero AI es un desarrollador capaz de usar herramientas, procesos y sistemas que permiten que la inteligencia artificial sea aplicada. Y en internet existe una cantidad infinita de material, ejemplos y videos sobre los LLMs y los frameworks de aplicaciones inteligentes y cómo hacer uso de ellos en tu desarrollo. De hecho, ya tengo contenido al respecto y te invito a que lo veas para que te des un inicio en esta nueva aventura. El convertirte en un ingeniero AI es un ejercicio de lectura y actualización constante y con disciplina y pasión por el tema podrás construir conocimiento y transformarlo en productos valiosos que le añadan valor a tu portafolio. Si te sientes inclinado a hacer el salto o hay algo que te detiene para hacerlo, déjame saber en los comentarios tu opinión. No olvides dejarme un like si te gustó este contenido y me ayudarías a que el algoritmo de YouTube se acuerde de mi existencia, permitiéndome llevar mis palabras a una mayor audiencia. Y por si no lo recordabas, eres extremadamente valioso y capaz de hacer cualquier cosa que te propongas. El mundo está al alcance de tus manos. Finalmente, no querrás perderte este video si estás pensando en ser ingeniero de sistemas o estás a punto de graduarte de una carrera en tecnología.